Yo mismo me sorprendo, la paz interior que tengo, la serenidad frente a tanta canallada. Yo estoy bien aquí junto a mi familia, sí, sí me desespera, mis compañeros perseguidos en lugar de cuidar a sus padres, a sus hijos, que tengan que contratar abogados, defenderse de estas infamias en medio de tremenda emergencia. Pero también lo que me desespera, me agarra el alma, es como destruyeron a la patria. Antes de coger el ejemplo de todo lo bueno, en el 2009 fuimos el ejemplo para combatir la epidemia de gripe porcina, el primer país que reaccionó, que tomó medidas en toda América Latina. Hoy somos ejemplo de todo lo malo. Nos citan para demostrar lo que no se debe hacer. Y eso se debe a esos tres años, que te insisto, de un gobierno traidor, que por traidor, como se dedicó a perseguirnos, fue apoyado por la prensa, que nos detesta, por todos los poderes económicos, el poder político tradicional, y le permitieron todo, lo han solapado en todo. Que sea un corrupto, que sea un inepto, que se hayan repartido el país, que hayan desinstitucionalizado todo, que los peores estén en puestos claves. Entonces, este desastre nos tomó el peor momento. Con un gobierno, ya hecho pedazos a nivel popular, pero además a nivel de eficiencia, inepto, mentiroso, sin liderazgo. Como yo tenía un liderazgo fuerte, le llamaban autoritarismo. Ellos al reparto le llamaron diálogo. Ahí están las consecuencias de ese reparto. Nos tomó con un sistema de salud destrozado, porque desmantelaron todas las políticas que teníamos, impusieron, traicionando la voluntad popular, el neoliberalismo, por eso tiene el apoyo de la banca, de los grupos económicos, del Fondo Monetario de Estados Unidos. Entonces, en estos tres años, sacaron 12.000 funcionarios, 12.000 del sistema de salud. Acabaron el convenio con los médicos cubanos, los regresaron a su patria en diciembre de 2019, 400 médicos cubanos. Entonces, un desastre. Y también destrozaron la economía. Nosotros tenemos una economía dolarizada, debes saber manejar una economía dolarizada. Siempre en una economía en viaje de desarrollo, los dólares son preciosos, las divisas. Pero peor es una economía dolarizada, porque por último, en una economía con moneda nacional, emites moneda, algo puedes hacer. En una economía dolarizada, el circulante depende de cuántos dólares entra y cuánto sale. Entonces, destrozaron la economía. El año pasado decrecimos, pero los bancos rompieron récord en utilidades. ¿Te imaginas? Decrecimos 0.5% y los bancos que co-gobiernan rompieron récord en utilidades. Es una aberración realmente a nivel económico. Y sacan toda esa plata del país. Son el grupo que más produce fuga de capitales. Entonces, nos tomamos el peor momento. Sin gobierno, con un sistema de salud muy debilitado y con una economía destrozada. Pero cuando ya viene la emergencia, ni siquiera toman decisiones, una indiferencia, una negligencia total. En enero ya se van los protocolos para combatir la epidemia. En febrero ya se declaraba pandemia mundial. En febrero 29 ya tuvimos la primera contagiada verificada en Ecuador. Y permitieron partidos de fútbol en mi ciudad, en Guayaquil, con 50.000 personas. Cerraron y luego reabrieron los espacios públicos. Dijeron que el peor temor era el miedo. Y se propagó el virus, sobre todo en Guayaquil. Recién el 16 de marzo declararon estado de excepción, pese a la criminal persecución de este gobierno. Yo hice un video. Hay que apoyar al gobierno. Necesitamos unidad. Necesitamos autoridad. Pero 10 días después no daban un centavo para la emergencia. ¿Te puedes imaginar? La clave para combatir esto es el aislamiento. Pero en una ciudad como Guayaquil, donde el 60% de las fuerzas laborales autónomas no tienen un ingreso fijo. Es lo que se gana día a día como taxista, como vendedor ambulante, como triciclero, como tantas cosas. Tenías que apoyarlos con cajas de alimentos. Se les dijo. Se tiene que hacer una operación logística, fuerzas armadas, llevar las cajas de alimentos a las casas. No hicieron nada. Entonces fue insostenible. Es insostenible el aislamiento. Lo segundo que había que hacer, pruebas, pruebas y más pruebas, para detectar el portador asintomático del virus, aislarlo, aislar la red de contagio con quien estuvo, en la iglesia, en la familia, etc. Dijeron que venían dos millones de pruebas. Se lo apoyó también públicamente. Lo felicitamos públicamente. Era mentira. Ecuador debió haber hecho ya unas 100.000 pruebas, una prueba cada 200 habitantes. No hemos hecho ni 15.000. Es un desastre total. Y tercero, se debió equipar los hospitales con respiradores, con más camas si se podía, de cuidado intensivo. Eso es difícil de hacer en el corto plazo, pero respiradores sí. Recontratar los médicos, los miles de médicos que despidieron. Traer de nuevo a los médicos cubanos. Darles equipos de protección para que la mayor mortalidad, como ocurre ahora, no esté entre el personal de salud, los que están tratando de salvar nuestras vidas. Están perdiendo ellos sus propias vidas. No hicieron nada. Dijeron que no había dinero. Y luego pagaron deuda externa. Entonces, todo esto es un coctel molotov para ser el país que peor hemos manejado la crisis y para tener el desastre que tenemos en Guayaquil. Que lo peor de todo, yo quisiera dar buenas noticias, pero así, hiciéramos todo lo que te acabo de enumerar en este instante, con contundencia, en forma completa. De todos modos, en las próximas semanas solo vamos a recoger muertos. Porque ya el daño está hecho por lo que no hicieron en las semanas pasadas. Yo no veo luz al final del túnel, a no ser que por milagro se cree una vacuna, pero todos los expertos dicen que eso tomará un año, un año y medio más. Ecuador va directo al precipicio. O sea, ya no estamos en crisis. En Ecuador estamos en catástrofe. Y lo peor está por venir. Yo he dicho claramente, ya estoy viejo para engañar, el gobierno debe dar un paso al costado. Tiene que haber un reemplazo constitucional. Alguien que lidere, que tome decisiones, que tenga autoridad, que esté presente. El presidente está escondido porque dice que es persona vulnerable. La crisis está a cargo del vicepresidente, que es el tercero de este gobierno puesto a dedo. Su único mérito es ser de buena cuna y es el candidato presidencial del gobierno. Está haciendo relaciones públicas y campaña política. La ministra del Interior sigue persiguiendo, odiadora, ambiciosa, peleándose con los alcaldes. Es un desastre. Es un desastre. O sea, no te estoy exagerando, es un desastre. Vamos directo al precipicio. Es necesario un cambio constitucional por esta emergencia del gobierno. Vete, pongo solo un ejemplo. El 16 de abril, en unos días se cumplen cuatro años, en dos días. Desde el 2016 tuvimos un terremoto en Manaví, muy fuerte, en una provincia. En 30 segundos tuvimos 600 muertos. A nadie le faltó un ataúd. Todos fueron identificados, todos tuvieron un entierro digno. Porque si en esta excepción te faltan ataúdes, por decirte algo, es como en la guerra. Tú puedes requisicionar empresas. Le dicen a la empresa de ollas, usted me empieza a fabricar municiones para la guerra. Después veo cómo les pago, sé que les pago. ¿Cuándo? ¿Cómo? Etcétera. Aquí faltaban ataúdes a la empresa de muebles. Usted me empieza a hacer ataúdes. Después veo cómo les pago. No hacen nada. No hay reconversión productiva para atender la emergencia. Hay gente que está haciendo mascarillas, uniformes para los médicos, trajes de protección. O sea, falta total liderazgo, total conciencia. Entonces, lastimosamente Ecuador va al precipicio. Esto va a empeorar. Ya hay una catástrofe y va a ser mucho mayor la catástrofe. Y simultáneamente no va a venir la catástrofe económica. Porque Ecuador está en el peor de los escenarios. Esto ha originado una crisis planetaria económica. Pero esa crisis golpea más, pese a que los países desarrollados son los que más van a crecer. Pero ellos tienen reservas, tienen riqueza. Golpea más a los países en vías de desarrollo. Y dentro de esos países en vías de desarrollo a los países que dependen de commodities. Prácticamente de un producto hegemónico en exportación. Petróleo. A México esto lo golpea muy fuerte también. ¿No? Muy fuertemente. Pero dentro de esos países que vienen en petróleo, en vías de desarrollo, dentro de la crisis mundial. Más va a golpear a los países que no tienen moneda nacional. Porque la moneda es un mecanismo para reactivar la economía. Y ese país se llama Ecuador. Creo que es el único en esas condiciones. Se llama Ecuador porque tenemos una economía dolarizada. La Federal Reserve, el Banco de Estados Unidos, está financiando al gobierno y reactivando la economía. O tratando de hacerlo. El Banco de Inglaterra financia al gobierno. Bueno, en Ecuador se podía hacer algo de eso. Lo cortaron por ley, por su fundamentalismo. Pero es limitado siempre porque no tenemos moneda nacional. Y no están haciendo absolutamente nada para impedir esa catástrofe económica. Entonces también se nos viene una catástrofe económica. Anota lo que te digo. Ojalá me equivoque. Hablamos, si quieres, después de un mes y medio, dos meses. Y si dice que me equivoqué, créeme que seré el más contento. Con la crisis sanitaria. Los muertos sin poder enterrar. El sistema de salud colapsado. La gente en aislamiento, sin dinero, sin alimentos. Con la crisis económica. Que no va a haber cómo pagar sueldos a los empleados públicos. No va a haber cómo puede ser que se vayan los bancos. Va a haber una crisis humanitaria generalizada. Y se va también la democracia. Porque la gente no va a obedecer. Va a haber desobediencia civil. No va a quedarse en la casa. Va a haber violencia. Por la falta de comida. Por la falta de ingresos. Ojalá me equivoque. Y ojalá lo puedan evitar. Pero no están haciendo nada para evitarlo. Ese es su gran fracaso. Por tratar de destruirnos no les importó destruir la patria. Y no nos destruyeron. ¿Por qué creen que quieren impedir nuestra participación? Porque somos de lejos la principal fuerza política. Les acabamos de ganar en las peores condiciones. Con partido prestado. 30% no sabía cuál era la nueva lista de la Revolución Ciudadana. El año pasado les ganamos las elecciones locales. Y saben que les vamos a ganar. Y probablemente una sola vuelta a presidencia. Gran participación en la asamblea. Porque ya nos están tratando de vencer en el escritorio. Y reformaron la asignación de escaños para potenciar las minorías. No el método de Jón que teníamos. Con el cual nosotros obteníamos mayoría en la asamblea. Es para dispersar el poder. Y para quien llegue al gobierno no pueda cambiar nada de las barbaridades que han hecho. Entonces han fracasado en ese intento de destrucción. Los procesos sociales no se destruyen. Ni con la opresión, ni con la publicidad. Pueden demorarlo. La historia la pueden demorar. Aumentar el costo de cumplir esa historia. Pero muy difícilmente pueden cambiar el curso de esa historia. Esto lo quisieron pasar en un principio como pelea con padres. Aquí no digo pelea con padres. Aquí es una de las más grandes, más obvias, más escandalosas traiciones de la historia de América Latina. La traición a ese pacto social llamó democracia. La gente votó por un proyecto que 10 años dio prosperidad. Cambió la vida de los ecuatorianos, la realidad del país. Nos puso de ejemplo a nivel mundial. Lo votaron a la basura. Pactó con estropeores enemigos y aplicó el neoliberalismo. Y esa gente lo sostuvo con tal de que me persiguiera y tratara de aniquilarnos. Lo cual no han logrado todavía al menos. Pues obviamente los medios cómplices de Moreno tuvieron que posicionar mentiras como el propio Moreno, que acaba de repetir. Tuvimos 60 mil, recibimos 60 mil millones en deuda. Bueno, aquí está el cuadro de deuda pública total y exterior. La más importante es la externa, ¿no? Es el verdadero problema. Ministerio de Finanzas, Subsecretaría de Financiamiento Público. Pues si son cifras oficiales. 2016, yo goberné hasta principios del 2017. Deuda pública total, 38.2%. 38.138.6 millones de dólares. Deuda externa, 25.679.3 millones de dólares. 25.7% del presupuesto. Dijeron que eran 60 mil millones. Y lo siguen repitiendo. Ahora, pese a que se han endeudado en 15 mil millones en dos años y medio, nosotros endeudamos, la deuda externa subió 15 mil millones del 2006 al 2016 y sembrando el país de obras. En estos tres años no han hecho ni un poste alumbrado público y han subido en dos años y medio la misma cantidad de la deuda externa. Ahora sí nos encontramos en 50.4%. En el cuadro de una ley que te prohíbe superar el 40%. Ellos incumplieron la ley, pero no pasa nada. Tienen toda la complicidad de la prensa. Así que es mentira. Por supuesto, no somos suizas. O sea, siempre estamos en una economía en desarrollo con problemas. Pero gracias a Dios construimos hospitales. Solo en Guayaquil hay 1.500 camas, por lo menos, que son los que están salvando vidas. Imagínate, cuando yo llegué al gobierno en el 2007, todavía teníamos apagones, pero 8 o 10 horas diarias. Si no hubiéramos controlas hidroeléctricas, seguiríamos teniendo apagones en esta emergencia. Entonces, recibieron un país mucho mejor. Tuvimos terremotos en el 2016, derrumbe el precio del petróleo. Hubo problemas económicos. Pues estabilizamos la economía. Ya en el 2017 crecíamos, pero con las políticas absurdas que pusieron, dejar escapar capitales, importa hasta Nutella barata, alcoholes, cualquier cosa, no controle importaciones, no proteja producción nacional. Y bueno, nos llevaron a una grave recesión. Ellos indujeron la crisis, ¿no? Y, por supuesto, pues tienen que justificarlo de alguna forma, pero ya nadie les cree. Y, por favor, ustedes como periodistas, pidan pruebas. Hablemos con cifras oficiales. Baste tantas mentiras.